¡Hey! ¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo está todo en casa, en el trabajo, en la oficina, de vacaciones, no de vacaciones? ¿Cómo va todo, eh? Bueno, pues hoy les tengo un tema bien interesante, porque además de que está de moda, es importante para nuestra salud y no todo mundo sabe de qué se trata, incluyéndome. Así que hoy tenemos un invitado muy especial, que es un gran amigo del canal, un gran amigo mío y además es experto en el tema, así que ¿qué más podemos pedir? Si quieren saber de qué se trata, de qué vamos a hablar en este video y obviamente quién es nuestro invitado especial, pues entonces quédense ahí. ¡Ay! Pues mi invitado especial, muy especial el día de hoy, es mi amigo César Rivera. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, hola, hola! Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Muy feliz de estar contigo, de estar con todos tus seguidores, para hablar de este tema que quedó pendiente desde aquella vez, ¿te acuerdas? Sí, no sé cómo no lo han pedido, ¿eh? Y no habíamos pedido porque César es un hombre muy ocupado. Bueno, tú también. Pues bueno, vamos a hablar ahora del ayuno intermitente. El ayuno es un poco más que una moda. En mi caso personal y creo que de muchísimas personas que lo hacemos, se ha convertido en un viaje, en una forma de vida, en una forma de estar más sano, de mejorar tu calidad de vida, tu nutrición, el ayuno intermitente se ha vuelto, es una forma de vida, una forma de nutrirte, no nada más de comer y de saciar el hambre. El exceso de alimentación que hoy en día, y sobre todo el desorden y la mala información, más que nada, hace que todo el tiempo estemos comiendo y estemos acumulando principalmente grasa. Entonces, ¿qué es lo que hace en ayuno? Es que retoma ese concepto de que el cuerpo humano está hecho para no comer en ciertos momentos y en ciertos sí. Entonces, en el ayuno lo que vamos a hacer hoy en día es que va a haber dentro del día o dentro de la semana un periodo de alimentación que se llama ventana. Así es como se le llama, ventana o periodo de alimentación. Y otro gran periodo en el que no hay un consumo de alimentos, únicamente es agua, té, una infusión, obviamente sin azúcar ni stevia. Hay un poco de polémica con la stevia, pero yo personalmente prefiero que no, porque ya mi paladar se acostumbró a las cosas no dulces. Ni siquiera miel, ni sacarina, ni nada de eso. O un café negro, igualmente sin azúcar. Esas tres cosas, exacto. Agua, café negro y té sin ningún tipo de dulcorante. Exacto. Esas son las cosas que podemos ingerir. Durante el ayuno. Durante el ayuno. Y que debemos ingerir porque sí es necesario estar muy bien hidratados. Muy bien hidratados. ¿Qué sucede? Que el cuerpo entonces está acostumbrado a que siempre hay alimento, por lo tanto nuestra glucosa siempre está en el cuerpo. Siempre está trabajando. Siempre está trabajando. Siempre nuestra insulina, que es la que transporta la glucosa a las células, siempre está trabajando. Y si esa comida es excesiva, pues el trabajo de la insulina es excesivo. Engordamos, tenemos exceso de grasa y sobre todo hay un montonal de enfermedades. Realmente parte del ayuno no es nada más bajar de peso. Eso es algo bien importante que quiero decir. No es nada más bajar de peso. Es tener integralmente una serie de conceptos que ahorita voy a mencionar que van a mejorar nuestra salud. Entre ellos... Eso es vital. Eso es mucho más importante que estar delgado, que estar fit, que tener cuadritos, que tener... O sea, para nada la salud es lo más importante. Tener una calidad de vida y sobre todo envejecer con una buena calidad. Y no pensar que envejecer es igual a enfermarte. No tiene por qué ser. De por sí la vida es difícil para todavía decir, bueno, cuando llegue a tal edad voy a estar enfermo. Sí, o diabetes o cualquier otra hipertensión. Hipertensión, claro, es lo más común. Bueno, últimamente hay también los aneurismas y todas estas cuestiones de corazón. Hay tantas cosas. Exacto. Que podemos prevenirlas, ¿no? O evitarlas. Evitarlas desde muy pronta edad. El ayuno no está indicado para niños, pero sí desde adolescentes, jóvenes. No se recomiendan embarazadas. Se recomienda en algunos tipos de enfermedades, por ejemplo, los diabéticos, gente con cáncer. Está indicado que hagan el ayuno por varias ventajas que ahorita voy a decir. Entonces, bueno, tenemos nuestra ventana de alimentación. Que es un tiempo en el que se puede comer. Es un tiempo que es variable. Ahorita voy a decir cuáles. Y en esa ventana podemos comer o debemos comer todas, obviamente, cosas sanas que complementen todo lo que es nuestra dieta. Lo que venimos comiendo, nuestras tres, cuatro comidas diarias, comerlo en esa ventana. No se trata de comer poquito y estarte muriendo de hambre todo el día. No es eso el ayuno. Es que acostumbrar a tu estómago, lo cual es un proceso a que en esa ventana de X número de horas comas fibra, proteína, carbos, grasas, un montón de cosas, micronutrientes, minerales, vitaminas, todo de una manera sana. Pero cuando terminas de comer empieza el ayuno y ahí sí ya entramos con el agua, el café o el té. La primera indicación es que hacer un ayuno inicial de 12 horas. Por ejemplo, si tú cenas, que cenes 8, termines a las 9, por decir algo, y de 9 de la noche a las 9 de la mañana del día siguiente, lo cual es fácil. Claro, o sea, finalmente es cuando vas a dormir, cuando no, o sea, igual te despiertas al día siguiente y bueno. Tenemos la gran ventaja de que el ayuno lo puedes, cuentan las horas de sueño. Ah, ok, claro. Entonces, bueno, de ahí ya entrar tienes, ¿qué te gusta? 6, 7, 8 horas de sueño que ya se ayuno. Sí. Entonces, nada más le agregas antes o después las horas que faltan. Entonces, en este ejemplo es de 9 a 9. Lo puedes hacer de 10 a 10 o si no cenas a las 6 de la tarde que acabes tu último alimento a las 6 de la mañana. Pues así de entrada no me parece tan fatal, la verdad. Ese es el inicio, ya desde ahí hay ciertos beneficios, pero la idea es poco a poco ir aumentando de horas. Ir lo aumentando. Ok. Como te digo, es un proceso, pues si a lo mejor esta semana, es de 12, 12. La siguiente semana es de 13, 11. 13 de ayuno, 11 alimentación. Y me siento bien, mi estómago se adapta. La siguiente, 14, 10. Ajá. Ok. La siguiente o la siguiente mes, 15, 9. Ok. Y ya estamos hablando, ¿qué te gusta? Sí, sí, sí. De las 9. Ya se pone rudo. De 9 de la noche a 12 del día. Ok, sí, probar alimento. Agua, café y té. Es decir, te brincas el desayuno. Ok. Que por cierto, muchos lo hacen. Porque a ver, sí, eso es muy importante también, porque siempre desde niños, y yo, la verdad es que también, en la mañana que mando a mis hijas a la escuela, bueno, son niños, obviamente no está indicado para ellos, pero, oye, no, lo más importante es el desayuno porque vas a la escuela y porque si no, o sea, los nutrientes, y supongo que para ellos es diferente, pero ese es un mito con el gozo. Es un mito. O algo con el que hemos vivido toda la vida, ya está arraigado a nuestras raíces. Entonces, escuchamos a la mamá diciendo eso en la mente a la abuelita, ¿no? Es algo que tenemos arraigado, entonces es muy difícil. O sea, esto de que el desayuno es el alimento más importante del día. Totalmente. Con el ayuno ustedes se van a encontrar con paradigmas muy, muy ya metidos en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura. Uno es ese. Otro es, ¿cómo vas a estar tantas horas? Sin comer. ¿Por qué? Porque sí nos educaron y nos enseñaron que hay que comer tres, cuatro veces y que el desayuno precisamente, pero no, se piensa que hoy en día eso fue una cosa cultural provocado por la industria alimenticia, si te acuerdas era para el cerealito. Sí, 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 pura azúcar y pura carbohidrato. Hay por ahí algunas empresas importantes de cereales que hicieron una gran campaña en la posguerra en decir todo mundo tiene que desayunar su cereal y no se pueden ir de la casa a trabajar sin su cerealito, marca, bla, bla, bla. Entonces eso se metió mucho en nuestra cultura y en México es una cosa, las abuelitas dicen no te vayas sin tu quesadilla, sin tu huevito, sin tu frijol y lo que sea. Y pues no, pues no, nuestro cuerpo está diseñado para funcionar sin alimentos bastante tiempo. Si es un proceso, como ya lo he dicho, no se hace de la noche a la mañana, pero empezando con 12 horas está muy bien y podemos irlo ampliando. Obviamente entre más tiempo pase, los efectos son mayores. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo va sometiendo a una situación de adaptación. El cuerpo cuando no tiene alimento dice, ¿qué pasa? Entonces tengo que eficientar todos mis sistemas y ahí es cuando vienen los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? A ver, eso es lo muy importante, beneficios del ayuno intermitente. Exacto. De entrada es pérdida de peso. ¿Por qué? Porque al no consumir alimentos en ese tiempo, pues tu reducción calórica es importante. Es como una dieta tradicional, no como y como a cierta hora. Entonces de ahí ya hay entrada una ganancia en que vas a quemar grasa. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a no tener alimento en el estómago y en la sangre de la glucosa. Dices, ¿de dónde tomo? Quema las reservas. Quema las reservas. Haz de cuenta, y este ejemplo me gusta mucho, que nuestro cuerpo es una pipa, ahora que está de moda lo de la gasolina, es una pipa llena de gasolina. Ok. Trae su tanquesote llena de gasolina. Esa es nuestra grasa. Y de repente, su gasolina con la que funciona el motor de esa pipa, se acaba. Tienes dos opciones, o ir a comprar más gasolina para que la pipa funcione, o le pones una manguera, por decirlo así, del tanque que trae al motor y de ahí se la va consumiendo. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Nosotros obligamos a nuestro cuerpo a seguir consumiendo. Exacto. Y con el ayuno obligas a que esa grasa acumulada, donde cada quien la tenga, en las vísceras, que es la más peligrosa, la grasa visceral, en la cadera, en las piernas, en los brazos, etcétera, esa grasa la vas consumiendo para compensar el alimento que no está. Todo esto tiene que ser muy regulado. Yo no soy de la idea, y sí lo dejo claro, que hay que hacer ayunos de esos de siete días y ocho días. Ok. Eso son muy... Sí, mucho cuidado. No estoy hablando de ese tipo de ayuno, que es muy sano, que mucha gente lo hace y tiene otro tipo de enfermedad. Y que a lo mejor ya está acostumbrado, que empieza igual con dos días, o tres, y luego se van a ayunos de siete días, o a lo mejor con ciertas bebidas. Yo la verdad nunca lo he hecho, y como dices, no es para todo mundo, ¿no? No, no. Es muy poco a poco, y la gente que hace esos ayunos prolongados de cuatro, cinco, seis, siete días y más, viene de un proceso, nadie lo hace de un día a otro, requiere de muchas cosas, sobre todo control mental. Y también me parece que es una cuestión también espiritual, ¿no? Y ahora, con esto del ayuno intermitente, ¿tampoco es para todo mundo o sí? Te decía, no niños, no embarazadas. No es recomendable con personas que tengan problemas de... No, diabetes sí, diabetes sí es recomendable. De la gente que tiene problemas de anorexia, o que es muy fácil a las adicciones, no es recomendable porque se pueden ir al otro extremo. Ok. Porque así es un dejar de comer de una manera planeada. La anorexia es no como porque voy a engordar y una forma obsesiva. No. Esto es no como porque tengo un objetivo, pero cuando como, como. Y a mí me verás en mis horas de ventana de alimentación comiendo en serio con mis toppers y mi sopa y mi fruta y mi licuado y mi jugo verde, etcétera, porque me gusta comer y porque pues también soy humano y me da hambre. Sí, no, y porque además, obvio, para mantener ese cuerpo, ¿no? Uno tiene que comer. No, bueno, o sea, es que también es que, ¿qué es lo que quieres hacer? Pero obviamente todo está, además, sí, perdón, me voy de una idea a otra porque tengo muchas ideas en la cabeza. Esto es uno de los beneficios, pero también me habían dicho que hay un beneficio increíble de que de alguna manera tu cuerpo utiliza ese tiempo de ayuno para sanarse así mismo. Exacto. Hay un proceso que se llama de regeneración celular. El premio Nobel de 2016, en japonés, Yoshirino Shumi, un científico japonés, hace tres años. Googleenlo, Googleenlo. Googleenlo, premio Nobel de Medicina 2016, descubrió que el ayuno nos provoca la autofagia o la regeneración celular. ¿Qué significa? Que el cuerpo está tan bien diseñado que tiene un mecanismo, como te decía, de que cuando ya acabó los procesos digestivos, se pone a reparar un montón de células. ¿Qué hago? Bueno, a ver, vamos a ver qué hay por acá. Al cerebro, al hígado, riñones, intestino, muy importante, músculos. Entonces, todas las células que están viejas, dañadas, que ya nos sobran, llegan como a barrer, las barremos y las reutilizamos como misma proteína, como nutrición propia, o las elimina vía orina, vía sangre, sudor, etc. Entonces, es un proceso científico, no es alguien que se le ocurrió. Es una cosa totalmente comprobada, que es un premio Nobel, en el que el cuerpo se regenera en todos los aspectos, a nivel hormonal, a nivel, como te decía, celular, las células malas. Y se dice, en base a los estudios, que por ejemplo, las células cancerosas se van. Entonces, quien tenga por ahí indicios, porque todos tenemos células dañadas, cuando haya eso, el ayuno nos ayuda a barrerlas, a limpiarlas y a disminuir la posibilidad. En mujeres, y esta es una de las diferencias que sí quiero aclarar, en mujeres el ayuno tiene que ser mucho menos drástico y mucho más lento que en los hombres, por toda su situación hormonal. Por ejemplo, yo personalmente, por lo que he visto, no es recomendable, o yo no recomendaría un ayuno en mujeres más allá de las 16, 18 horas. Wow, es que sí, sí. Yo recomiendo que como el ideal es 15 al día, 16. Bueno, pero cuando ya estás en un nivel. Exacto, hablando de un nivel, ya de cierto tiempo, dos, tres meses, etcétera, no rebasar los 16, variada obviamente de mujer a mujer, de persona a persona, pero es preferible porque si no, los trastornos de sus hormonas a veces pueden ser importantes. Supongo que al principio, la verdad es que mis suscriptores y demás, igual que yo, no tendrán mucha idea de lo que significa. Esto yo lo quería hacer con César desde hace mucho, porque de verdad me interesa y porque él es un experto y porque yo pregunto a veces muchas cosas tontas, a lo mejor no tontas, ¿no? Pero a lo mejor que para algunos pueden decir, esa pregunta es muy, esa respuesta es muy obvia, pero yo sé que muchos de mis suscriptores tendrán las mismas dudas que yo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, qué me puede pasar? Ok, que yo digo, bueno, voy a empezar esta semana con mi ayuno intermitente, entonces bueno, mi última cena es a las 8 de la noche e intentaré o empezaré a comer después de las 8 de la mañana, que la verdad está súper leve, ¿no? Y luego a la siguiente semana, bueno, me siento bien y entonces me subo a las 10 y luego a las 11 y yo cuando estoy en las 11 me empieza a dolar la cabeza, ¿es normal? Es normal. Ajá, o que me empiece de medio marear a lo mejor en la mañana, que me sienta con poca energía, esas cosas son normales. Es normal, es parte del proceso, es un efecto de adaptación, así como cuando al principio se hace gracia y te duelen los músculos, es algo parecido, sí es totalmente normal, te digo, hay gente que lo presenta, hay gente que no, te suena la tripa como dice, depende de que ya tengo hambre, igual es normal, pero créeme que el cuerpo está tan bien hecho y es tan perfecto que se va adaptando. Ajá, pero eso es completamente normal, ahí es cuando mucha gente dice, no, no es para mí, porque me duele, está oliendo la cabeza y no, aguanten un poco, sí aguantenlo, obviamente que no se vaya a un extremo de una migraña terrible, pues bueno, suspenderlo y ver qué está pasando, a lo mejor lo que estamos comiendo no está siendo lo suficiente, pero si tú te comprometes a que en tu alimentación estás metiendo todo lo que tu cuerpo necesita, vas a aguantar muy bien el ayuno. Ay, Dios mío, es muchísima información y todavía hay muchísimo más que saber, es que de verdad, yo creo que si no nos vamos a quedar aquí toda una película. Tres días. Tres días, entonces, ¿qué les parece? ¿Qué te parece si nos sigues platicando, obviamente, pero lo dejamos para la siguiente cápsula, porque hay demasiada información y tampoco los queremos saturar, porque sé que están ávidos de saber, pero tampoco nos podemos tardar tanto, son videos de YouTube, ¿verdad? Y tampoco queremos que le cambien, así que nos vamos a poner, pero en la siguiente cápsula, no se la pierdan, estén pendientes.